Remarcando especialmente la generosidad y la predisposición con la que el gobierno de la provincia, al escuchar nuestras palabras en la asunción, se puso a disposición de la universidad para que la obra que estábamos tratando de poner en valor el edificio de la escuela normal se lleve a cabo prontamente con la velocidad, con la precisión y con la necesidad de obra que teníamos en la universidad. Yo quiero agradecer la recepción en la Casa de Gobierno de la provincia de San Luis que ha tenido la Universidad Nacional de San Luis. Yo creo que este es un hecho histórico que reafirma los vínculos que debemos tener entre ambas instituciones en pos de mejoramiento de la calidad de vida de quienes viven en nuestro territorio que en definitiva es el objetivo central por el cual la comunidad de San Luis tiene puesta la esperanza en ambas instituciones. Estamos dando un paso muy importante porque firmamos un convenio marco que abarca todas las nuevas temáticas y que en cierta manera es una actualización de un convenio marco que se había suscripto ya hace casi 20 años entre el ex rector Müller y el ex gobernador Adolfo Rodríguez Ya. Se firmó un convenio de infraestructura en donde entre el Gobierno de San Luis y la Universidad Nacional de San Luis hicimos un fondo común desde lo económico para financiar la ejecución de un conjunto de obras de infraestructura, arreglos puestos en valor, reparaciones en la escuela Norman Mixta, que fue uno de los planteos que hizo el rector en su discurso de asunción y a partir de ese planteo nosotros nos pusimos a disposición a partir de todos nuestros equipos técnicos para hacer el relevamiento en conjunto y desde el punto de vista financiero para dar el empujón de manera tal de poder en un corto plazo, en 90 días, poder llevar adelante la obra. Se hizo un trabajo conjunto entre los organismos pertinentes del Gobierno de la Provincia de San Luis y de la Universidad Nacional de San Luis para hacer una evaluación técnica de la obra que se necesita realizar y además una evaluación económica de lo que impactaría y en el monto es de 4.899.000 pesos. Desde el Gobierno de la Provincia estamos muy contentos con esta reunión. Creo que, bueno, se inicia una nueva etapa y desde nuestra parte hay la mayor predisposición y voluntad de trabajar en conjunto, en beneficio, por supuesto, de los ciudadanos de San Luis. Y el rector me ha manifestado lo mismo, así que podemos hacer muchas cosas juntas. Gracias. 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 Gracias.